Acabamos de llegar aquí a San Juan, en el área donde va a salir el barco Epic. Entregamos las maletas, las rotularon y entramos ahora a este bus porque ahora nos van a llevar a un hotel donde nos van a hacer la prueba de COVID antes de entrar al crucero. ¡Suscríbete! 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 en el área donde va a salir el barco Epic, entregamos las maletas, las rotularon y entramos ahora a este bus porque ahora nos van a llevar a un hotel donde nos van a hacer la prueba de COVID antes de entrar al crucero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.